La Sociedad Chilena de Medicina Hiperbárica y Subacuática realizó un interesante simposio sobre medicina hiperbárica, actividad desarrollada en el restaurante Encontro de los Vilos. El objetivo de la jornada fue hacer presentes los alcances y beneficios de este sistema de tratamiento a través del uso médico del oxígeno a presiones por encima de la presión atmosférica, concretamente por encima de 1,4, ata, esto es, atmósferas absolutas. El tratamiento es complejo y es por ello que requiere de los profesionales adecuados para hacer frente a las patologías desencadenadas, producto por ejemplo del síndrome de descompresión que afecta a los submarinistas al subir a la superficie. El caso más patético es el de los buzos mariscadores que trabajan en el litoral del país y es por ello la importancia de la capacitación que deben tener profesionales de la salud de la zona, según explica la jefe de la unidad baromedicina, máster en medicina hiperbárica y subacuática del Hospital del Trabajador de Santiago, la doctora cubana Tania Capote. El tema de capacitación es importante para que tenga un desarrollo adecuado la unidad, que se implementen también todos los planes de seguridad, de mantención, y esta capacitación diaria, digamos, y permanente para mantener estándares de calidad y de tratamiento adecuado para nuestros pacientes y así podernos imbricar con las demás especialidades, porque la verdad que la oxigenación hiperbárica es exclusiva en prácticamente una o dos patologías. Las demás patologías que nosotros atendemos son de resorte de otras especialidades y nosotros coadyuvamos, digamos, al desarrollo de la salud de los pacientes, pero a través de otras especialidades, la mayoría de los pacientes van a ser referidos por otros médicos, entonces es importante que haya esta buena relación y que esté inserto, obviamente, dentro de un hospital o dentro de un centro ambulatorio que brinde esta atención. El simposio sobre medicina hiperbárica cobra importancia en la zona al contar el Hospital de los Vilos con la única cámara hiperbárica existente en la provincia del Choapa, donada el año pasado por el empresario Augusto Yangrandi y que a la fecha aún no entra en funcionamiento por carecer precisamente con los profesionales y sala de instalación, según reconoce el director del centro asistencial, el médico Pablo Bañados. Lo hemos atribuido a muchas cosas. Primero, que los montos asociados, digamos, a la instalación han ido un poco más lentos de lo que uno esperaría para este tipo de proyectos. ¿A cuánto cien? Son 100 millones de pesos exclusivamente la instalación inicial, que en algún minuto se había dado la instancia de que se iban a entregar esos montos, pero a nivel ministerial no se han podido conseguir. ¿El compromiso del subsecretario de salud, hecho público, hasta aquí no ha avanzado? En este minuto, digamos, no hay un avance real, digamos, en lo que son los montos asociados a la instalación de ese proyecto. Se vio, se buscó mediante otras vías, lo cual esas vías son medianamente largas, digamos, hay proyectos que están sobre cuatro años esperando esas otras vías, por tanto, digamos, nosotros creemos que en este minuto esas vías no son viables, digamos, no son las más aceptables. El Ministerio de Salud no cuenta con una política clara para el desarrollo de esta atención especializada y el Hospital del Trabajador realiza solo una asesoría de forma indirecta a centros asistenciales que así lo requieran. La carencia de especialistas en la materia pone en riesgo, además, un número importante de diabéticos, quienes perfectamente, mediante el tratamiento de medicina hiperbárica, pueden tener sustancialmente mejorías, afirma la doctora cubana Tania Capote. Solo una cifra, en el mundo, 300 millones de personas padecen la enfermedad y solo 70 millones tienen la posibilidad de tratamiento. Sí, la diabetes la verdad que ya se ha convertido en una epidemia y bueno, Chile y los países en desarrollo del área no escapan de esta patología y actualmente tenemos, por ejemplo, solamente en el Hospital Barros Lujo, 1.200 pies diabéticos sin resolver. Que si nosotros pensamos que si esos pies diabéticos no se resuelven en forma oportuna, va a ser una tremenda carga para el Estado y para el sistema de salud público en definitiva. Tania Capote reconoce que en Chile, al menos, ya se comienza a dar pasos concretos mediante un convenio entre la Universidad de Chile y la Asociación Chilena de Seguridad y el Hospital del Trabajador para la formación de profesionales en esta materia. Para el empresario Augusto Yangrandi, se deben hacer todos los esfuerzos para poner en funcionamiento la cámara hiperbárica que hoy se encuentra en el Hospital de Los Vilos, acentuando que además está la posibilidad de contar con una cámara monoplácida para el traslado de pacientes que requieran este servicio. Aquí hemos hablado hoy día del transporte, de lo accidentado, en fin, a la cámara hiperbárica. Tenemos incluso, yo tengo aquí una cámara monoplácida para el traslado, todo esto que nos permita hacer una ambulancia hiperbárica para lograr el buen transporte de nuestro accidentado. Realmente nos unamos fuertemente en sacar esto a la brevedad adelante. Va a ser un ejemplo para Chile, si esto lo tenemos funcionando, como corresponde. Yangrandi insistió en la necesidad de unir esfuerzos para consolidar el servicio de medicina hiperbárica en Los Vilos, manifestando el compromiso de difundir este programa en diversos sectores de la población y especialmente en las organizaciones de pescadores artesanales de la zona, quienes pueden ser beneficiarios de este servicio de salud hoy escaso en el mundo. Gracias.